Cuatro de los jugadores titulares de México sumaron 34 o más minutos. Es decir que el que más descansó de ellos fue Cruz, 5 minutos 51 segundos, pero Ayón solo descansó 27 segundos en el partido. Jorge Gutiérrez, 4 minutos con 4 segundos, y Hernández, quien tuvo 3 fouls en la primera mitad, aguantó como los grandes porque solamente sumó uno en la segunda mitad, descansó 3 minutos 58. Casi imposible, pero si México termina ganando el viernes a Argentina y llega a la final contra Canadá el sábado, digo, ya tiene asegurado su pase, ¿no? Que es lo más importante, la final termina siendo como plato de segunda mes. Pero imagínate que le vaya pegando a Canadá. Es muy complicado. Con 9 NBA, así por el nivel que ha mostrado el quinto de la hoja de Máfrica. El novato del año. Es complicado, pero bueno, ahí veíamos imágenes, ya también veíamos el partido, será a las 8 y media de la noche. Si usted, porque se va a cenar el viernes, en lo normal, no lo puede ver en vivo, a las 12 y media o 0, 30 horas del sábado, lo puede ver por Excelsior Televisión. También esta semifinal, que podría ser histórica para México. Hacemos contacto al Palacio de los Deportes. Bueno, un poquito más adelante regresaremos para allá. Quería citar algo que me parece fundamental también en este trabajo arduo de Valdeolmillos. La manera en que escoge los cambios, la manera en que habla con sus jugadores. Y algo que tiene y hace más dramático y épica esta victoria es lo de que pasa con Girón. Ese golpe tremendo que se lleva en el rostro, que ni siquiera le marcan foul, que de pronto regresa para también ser el hombre motivador de este equipo. Y me parece que es un conglomerado de muchas acciones, decisiones también de Valdeolmillos que pusieron a México de estar muerto Gerardo Víctor a estar incluso dominando ya los últimos instantes y Argentina fallando todos sus tiros que antes entraban en el primero, segundo, tercero, cuarto. Escola empezó con seis de seis. Fallaba en los tiros libres, pero empezó haciendo prácticamente todos los puntos del equipo argentino. Los descansaban en el tercero y en el cuarto. Ya llegó hasta fuera de ritmo, consiguiendo ahí su cuarta falta, no atinando ni tomando las mejores decisiones. Bueno, pues ahí está México. Va por la historia este próximo viernes a las ocho y media de la noche contra el mismo equipo de Argentina. Ya más adelante en cuanto entablemos comunicación con el Palacio de los Deportes, con Ricardo Ibarra y Saúl Trujano, pues ya iremos con ellos. Pero mañana también hay emoción porque mañana arranca la NFL. Aquí en la mesa hay tres aficionados a ese deporte. Está enojado con su fantasy. No sé, ¿cuántas ligas de fantasy estás, Angelito? Cuatro en una parte y otras dos en otra parte. O sea, seis ligas de fantasy. ¿Ya hiciste draft en todas? Ya, seis draft en todas. Muy bien. Un poco enfermizo, pero lleno de emoción porque si viene una temporada que me parecerá... Atractiva. No, creo que la mejor de toda la historia por los segundos que hay. Bueno, ya íbamos a hablar del NFL, pero me están diciendo que ya tenemos comunicación con el Palacio de los Deportes. Vamos contigo, Ricardo, Saúl. Cuéntenos la emoción que se vivió en ese Palacio de los Deportes. Debe ser algo inolvidable para ustedes también como testigos. Denos su reporte. Muy buenas noches. Saludos, hermanos. Saludos a Carolina Excélsio Televisión. Aquí estábamos en esta cobertura especial del Preolímpico de FIBA América, donde México ha dado una noche mágica, una noche espectacular. El déficit de 13 puntos. Así estaba el partido contra Venezuela y se ganó de último minuto. Hoy, Saúl, se ganó un poquito más holgado, pero se ganó el partido más importante y era el que tenía que ganar a México. Sí, porque si no, era enfrentar a Canadá el viernes y estuvo muy complicada esa misión. Se le ha ganado a Argentina. La semifinal será nuevamente contra ellos. Ayer decía Sergio Valdermillos que era más fácil ganarle dos a Argentina que uno a Canadá. Ya está a la mitad del camino recorrido. Vamos a ver el viernes. Sí, el viernes el partido a las 8.30 de la noche. Un partido que será totalmente distinto. Seguramente los jugadores de Argentina o el coach Sergio Hernández buscará la manera en mentalizar a los jugadores de que no les pese tanto el Palacio de los Deportes como hoy. Pero la realidad es que este Palacio de los Deportes, aunque estés preparado muy bien, te va a pesar el viernes. Sí, porque son prácticamente 16 de 7 mil personas las que hoy estuvieron aquí. Y le pesó tanto a Argentina, digo, con sus jugadores novatos que era normal, pero le llegó a pesar tanto que una jugada, una infracción, una viola de Luis Escola. Con toda la experiencia de Luis Escola en Juegos Olímpicos, en la NBA, cometió una falta inocente ya en los últimos minutos. Así es que el escenario pesó. Y yo te diría también, Ricardo, Nocioni hoy no jugó muy bien, pero tampoco Héctor Hernández. Y creo que es muy difícil que ellos tengan dos partidos tan malos de nuevo. Y creo que Héctor Hernández va a tener que trabajar mucho en la cabeza, porque casi la pierde con Nocioni y Nocioni quería eso, que Héctor Hernández perdiera la cabeza. Afortunadamente no pasó a mayores, pero eso quería también a Argentina, que los jugadores mexicanos, bueno, ya decían, ya nos ganaron, ahora hay que hacerles que pierdan la cabeza. Sí, efectivamente. Fue un juego de mucho duelo mental en el primer periodo. Pues la verdad es que Toscano hizo como quiso a Nocioni, lo desesperó y le sacó tres faltas. Y para la parte complementaria, Nocioni desespera, Héctor Hernández. Entonces hay que tener la cabeza muy fría y también Paul Stoll, que hoy comete faltas inocentes, lo expulsan. Afortunadamente Gutiérrez tiene un último cuarto espectacular y con eso se soluciona el partido. ¿Es Gustavo Ayón y los demás o es un grupo muy completo? No, yo creo que es más que Gustavo Ayón. Insisto, Gutiérrez ha dado el mejor partido que yo le he visto en Selección Nacional. Ayón, por supuesto, es el líder, tuvo 38 puntos. Se quedó a dos de entrar al top ten de los máximos anotadores en un partido FIBA Américas. Pero creo que también Toscano hizo un gran juego en la primera parte. Creo que Héctor Hernández, que va a tener un gran torneo, no va a tener otro juego tan malo el viernes. Y es indispensable que esté. Y por ahí incluso Orlando Méndez, ¿no? Saúl, nos vamos. Gracias, buenas noches. Y si quieren ver este partidazo entre Argentina y México a las 12.30 de la noche, 30 minutos después de la medianoche, a través de Exceso Televisión, este gran juego entre Argentina y el conjunto México. Las semifinales, Canadá-Venezuela el viernes y Argentina contra México. Mañana, Saúl, nada más para finalizar todos los entrenamientos aquí. Así es, un día para relajarse y sobre todo para trabajar mentalmente, porque el juego del viernes va a ser agotador. Gracias y buenas noches, amigos de Exceso. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gracias!